¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¿Cuántas eran? ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres castañas estaban en el árbol! ¡Vino el punto y una se cayó! ¿Cuántas eran? ¡Dos! ¡Dos castañas estaban en el árbol! ¡Vino el viento y una se cayó! ¡Venga! ¿Cuántas eran? ¡Una! ¡Venga! ¡Una castaña estaba en el árbol! ¡Vino el viento y una se cayó! ¡Ya no quedan castañas en el árbol! ¡A las hojas! ¡A las hojas! ¡Vino el viento! Gracias por ver el video.